Hay que tener cuidado que va a saltar Hola, cambió de dimensión Completamente Ahora necesitamos al cerdo Necesitamos al cerdo Estoy seguro de que lo necesitamos Vamos, vamos, vamos Wow, wow, wow ¿Qué es eso? Amigos, ¿qué es eso? Cambió al cerdo Digo al lobo Oh, no Esto es muy malo Yo no puedo con esto Me voy a morir Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo algo diferente Hoy les traigo Balan World, amigos Y la verdad es que estoy muy emocionado por este juego Porque lo he estado esperando bastante Desde el primer anuncio que hicieron hace tiempo Y bueno, la verdad es que se ve excelente Se ve precioso Le voy a bajar un poco a la música A ver La verdad es que se ve precioso, amigos Como les decía Las cinemáticas están increíbles El diseño de los personajes También está súper adorable Súper, súper precioso La verdad Me encantó desde el momento en que lo vi Estoy muy emocionado por jugarlo Aunque hay muchas personas que se están quejando De que tienen muchos bugs Pero bueno, la verdad lo quiero juzgar yo Lo quiero juzgar por mí mismo Y bueno, les tengo que decir, amigos Que este juego está dirigido Por uno de los trabajadores de SEGA Que ha trabajado muchísimo En muchos, muchos juegos de Sonic Bastantes juegos de Sonic Y también de Dreams De Knights Sí, de Knights Pues Entonces Va a estar muy, muy genial Vamos a ver nueva partida Vamos a ver este demo Tenemos aquí Para crear nuestro avatar Que están bien bonitos, amigos La verdad Están bien, bien bonitos Bien adorables Ay, esperen que me funciona mal La flecha No sé qué avatar escoger, amigos La verdad No sé qué avatar escoger Amigos Debería escoger hombre o mujer Debería escoger hombre o mujer No sé, amigos No sé No lo sé ¿Saben quién? Voy a escoger mujer No sé Ay, es que los dos están muy adorables, amigos No sé Bueno, por ahora Por el demo voy a escoger mujer Puede que ya en la versión final Escoja Un hombre Pero bueno Vamos a ver A ver qué tal Oh, está en japonés Pero si yo lo había puesto en español Oh Qué bonita cinemática, amigos Oh Oh Está bien adorable Oh, no Me encanta Amigos Esas cinemáticas Bueno, creo que tu personaje No es tan No es tan personalizable Porque esas cinemáticas Ya está pre-renderizado Puedo notarlo Pero se ve Todos están murmurando Cosas de este personaje Que no sé cómo se llama Ni siquiera me fijé Si tenía nombre Y se va Parece que no la quieren En su hogar, amigos Es Square Enix Los creadores de Sonic 2006 Así que bueno No se sorprendan Si hay algunos cuantos bugs Además de que es el demo Pero miren Qué precioso se ve Amigos Yujinaka Él es el director Él ha dirigido como Veinte Veinte juegos de Sonic Amigos Y producido Es realmente impresionante Amigos No sé si vaya A jugar La demo Completa Bueno Si lo voy a jugar No sé si vaya A grabar La demo Completa Si no lo Si no lo hago En un solo video Puede que lo haga En dos Díganme en la sección De comentarios Si es que este video Lo dejo Incompleto Porque si no Puede que lleguemos Hasta el final Pero bueno Vamos a ver Las cinemáticas Ok Que se ve precioso Amigos No quiero hablar Mucho en las cinemáticas Mundos alternos Se ven a través Del vidrio Está raro ¿No? Y ese personaje Se ve bien bonito Todos se ven bien Bonitos en realidad Oigan Hey hola Dice Hey hola Te doy la bien Bienvenida Toma niña Ten esto Dime ¿Qué es lo que te hace falta? Espera ¿Está cantando? Pero claro Que es un pedazo De tu corazón Ok Quiero disfrutar Las cinemáticas Wow Lo que significa Que es hora De que empiece El espectáculo Wow 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 Que hermoso La verdad es que Está muy genial Existen teorías De que Es un universo Conectado O un universo Paralelo a Knights Vamos a buscar Tu corazón Pequeña Pequeña Porque escogimos Mujer Nos embarcaremos En un viaje A Wonderworld Valan Wonderworld Amigos Este juego Tiene tanto potencial Espero que Bueno Puede que la demo No tenga tantos bugs Como dicen Porque depende De los Drivers De la computadora Y pues Tengo una computadora Bastante potente Bastante actualizada Así que No debería haber Ningún problema Y me gustan mucho Los juegos Como Spyro Como Banjo Kazoo Y todo eso A ver Me arremango Para prepararme Y ahora sí Chucky Tree Wow Que mono Ey Que mono Está bien bonito Amigos Puedes cargar Estas cosas Como si fueran Los Chows Y los avientas Como si fueran Oh Wow Amigos Me encanta Esto me trae Recuerdos Como Cuando jugaba Cuando jugaba Banjo Cuando jugaba Clonoa Cuando jugaba Spyro Crash Pero con un bonito Con un diseño Muy bonito Ey Que monos Que monos Que monos Amigos Quiero saber Como se llaman Estas criaturas Y como las colecciono O como las obtengo O las rescato O no se que voy a hacer Pero se ve Bueno vamos a continuar Ok Estoy muy muy emocionado Con este juego Que no estoy avanzando Elika a la puerta Amigos Uno o dos Tendrá finales alternativos A ver Vamos a la uno Finales alternativos Estaría genial Amigos De verdad Estaría genial Capítulo uno El hombre que remete Contra la tormenta Wow Bueno amigos Ok Yo creo que voy a jugar Como veinte minutos Y voy a subir el video Así como tal Y puede que Solo divide en dos Uuuu Si amigos Se ve bien bonito Es como Como Banjo Como Si Es como si estuviera jugando Banjo Puedo hacer golpes O algo Ataques No se Por ahora parece que no Porque estoy presionando Todos los botones Eso es una persona Yo pensé que era una escultura Amigos Eso es una persona Muy bien Y quienes son estos Estos amigos furros Te fuiste Y tu también te fuiste Pero que estaba pasando Que es eso Tenemos aquí una llave Y algún icono de Esta gema rara No se que es Ok Necesita la llave Tengo la llave Y Me he transformado Soy furro amigos Soy furro Dice lobo tornado Presiona Wow Puedo saltar doble De que me sirve este salto De que me sirve este salto amigos Si no puedo saltar doble Y Oh Es un salto destructor Destruye todo a su paso amigos Destruye todo a su paso Oh Ok Eso fue fácil Pensé que Sería mas complicado Abrir esa puerta Hay algo mas que tengamos Que ver aqui No lo sepo Oh Gemas ocultas O lo que sea Que sean estas joyitas No se que son Puedo subirme aca Si Si que puedo amigos Hay elotes gigantes Uh Hay alguna explicacion Para saber Por que todo es gigante Si Hay manera de llegar alla A ver 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 Oh Ay Pensé que no iba a llegar Dar los saltos muy cortos Para hacer un salto con poderes No No me voy a lanzar ahi No voy a llegar amigos No voy a llegar ni de chiste Lo siento Tal vez sea Tal vez lo podremos lograr mas adelante Yo lo estoy jugando en 4K Pero ustedes lo van a ver en full HD Por que Por que Por que No se Recibiste una estatua Capitulo 1 Primer acto Dice Entre mas estatuas reunes Mas mundos puedes visitar Prometo volver a aparecer Cuando lo considere adecuado Vale Vamos Y tu amigo Que personajes tan bonitos Oh Miren Y es que puedes ver hacia el frente Oh Esa cosa sigue la cámara Por alguna razón Wow Que raro Wow Miren mis monos Los que me seguían Los que me seguían Están apareciendo por ahi 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 en el cuadro Esta muy creativo eh Es como estar jugando Mario Sunshine O Mario Ala Y ese mono Que epico Wow Wow Muy bien ok Eh Oh Soy como Mario Pero Furry Au Esperen Les estoy pegando O me estoy muriendo yo No se amigos No tengo ni idea Uh Me encantan los diseños De los personajes amigos Estan muy muy bonitos Todo Puedo ir alla Y Baba Excelente Excelente Las texturas También están muy buenas Todo está muy bonito Y hasta ahorita No me ha tocado Ningún bug Pero bueno Es muy temprano Para decirlo Papra Nuevo Uh Que mono Que bonito Está bien bonito Amigos El diseño Miren que kawaii Amigos A mi me encanta Ok Dice RB 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 Amigos No se cual es el RB 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 Oh Cambio de habilidad Oh Podemos volar Oh Epa Ah Solamente tenemos que presionar doble a la A Ok ok Está muy bueno amigos Digo No es un juego super ultra mega veloz Como Sonic Ah Todavía no me acostumbro a este poder Que bonito diseño amigos En serio Me agrada mucho Me agrada mucho eh Quiero estos personajes en Smash Por favor Quiero estos personajes en Smash ¿Y este sombrero? El sombrerero loco Hiciste un gran trabajo al encontrarme Pequeña Ahora dejaré que te diviertas un poco Usa bien mis poderes Y te daré algunas cosas geniales Enfrentamiento de Balan Tengo que hacer la voz así Porque así es la voz de Balan Venga ya A ver Presiona A Cuando la sombra de Balan se alinee con Balan Presiona A Cuando la sombra de Balan se alinee con Balan Hola Balan Y Bam La patadota amigos Que patadota Y se presiona repetidamente Cuando aparezcan muchas sombras De Balan Perdón Cuando aparezcan Uh 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 Eh Solo espambiala La verdad lo hice todo mal Uh Y que sigue Que sigue Vamos Balan Contra que vas a pelear Que es esa cosa Super patada Balan La verdad que esto si lo veo como Un personaje de Smash Eh Si es que esto sale en Nintendo Puede que alguna vez salga como asistente Pam O que salga como trofeo Estaría genial amigos Lo lograste Excelente Que dijo No se pero bueno El que sigue Te Tú Ok y ahora Ahora Hay que seguir a la puerta Vamos El que sigue De verdad me recuerda mucho a Spyro Eh Oigan y que rápido se ha pasado el tiempo Ya van Como 13 minutos Más o menos Se ha pasado el tiempo rapidísimo Me ha gustado mucho este personaje Este poder perdón Y el personaje también No se porque hizo ese ruido Que mona esta Amigo esta bien bonita El diseño Esta bien adorable Todos los personajes Están bien bonitos Aquí Resultados Capitulo 1 Primer acto Vamos a seguir avanzando un poco más Y puede que si Haga varios videos De la demo de Balan Porque me ha gustado mucho A ver vamos a seguir Que es esto Digo aquí es donde estaba yo No Ya la he cumplido Que 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 Me puedes explicar Que es esto Presiona A para alimentar A los teams Con algunas gotas En el campo A comer A comer Criaturitas No Yo quería saltar Pero bueno Tomen las joyas Y cómanselas Al cabo Que yo no las necesito Para alimentarlos Con joyas rojas Tengo bien poquitas Pero Traguen todo lo que quieran Y Vamos a ver Con las azules Que onda A ver Tenemos No tenemos azules Amigos No tenemos azules Eh Hay algo más Dime que hay algo más Solamente hay un Demo de Un escenario Tenemos rosas Uh Rosas amigos Rosas Y eso que será Esto de aquí Amigos A lo mejor Puedo darle un centón No Bueno Un huevo Un huevo Un huevo Van a ser Amigos Van a ser Oh Nació un pollito Nació un pollito Azul Amigos A ver Vamos a cargarlo Ay Que bonito Y vete Muy bien No se que más Podemos hacer Amigos No se que más Podemos hacer No se si hay más 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 Sobre el demo A ver A la puerta 2 La puerta 2 Amigos No la habíamos revisado Claro que si Venga La puerta 2 El acto 2 El acto 2 Y con esto Vamos a terminar El video Puede que Si hay más Le continúe Que hago una segunda parte No se El hombre El hombre que arremete Contra la tormenta Capítulo 2 Capítulo 1 Segundo acto Perdón El acto 2 Literalmente Le he atinado Wow Wow Amigos Miren eso Miren 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 Se mueve Wow Que Oh Que bizarro Se mueve todo Wow Wow Amigos Está bien Está bien Trippy Ok Eso está más Trippy Todavía Epa Bailando El Fortnite Presiona Mantén presionado Para decirle El cuerpo Del portador Por un momento Oh A ver Oh Eso está muy bueno Amigos Está muy bueno Porque salta Bastante alto Ay 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 Como está usted Más poderes Más poderes Y lo bueno es que Oh Soy un dragón No puede ser Amigos Un dragón Ya tan pronto Que épico Presiona Para desatar Una pequeña llamada Y mandé presionada Para La 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 Va 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 Oh Amigos A ver Wow Que bonito Y super Llamada Uh 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 Está genial Amigos Está super Genial Y se ve Bastante bonito Ahora tenemos que Eh Activar Esta cosa Ya lo sé Que hay ahí No me voy a tirar A ver A ver No salta Ah Este dragón No salta Amigos Esa es su debilidad Que no salta Entonces Bam Voy a tratar De subirme acá No puedo Con el conejo No puedo Tampoco No tengo El poder Para saltar Esa cosa Voy a intentar Buscar Ah Volví al conejo Ok Voy a tratar De buscar Más que más Para poder Dárselos A mis Bebecitos Estos A los Pollitos Que no sé Cómo se llaman Y luego Vamos a terminar El acto Con este No puedo saltar Ponte Modo planta Por favor Ok Los personajes Desaparecen Eso es muy Extraño Aquí hay Me parece Que hay algo Por allá Creo que ya No hay más Miren lo que Me estoy saltando Por ahí Amigos Por ahí Vamos 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 Es un poco Me marea un poco El hecho de que Todo el fondo Se esté moviendo Pero tengo que admitir Que se ve bonito Se ve bastante Interesante Que todo eso Se mueva así Bien bizarro Pero también Me marea Pero se ve bien No me quejo Y hasta ahorita Cero bugs Hasta ahorita Cero bugs No entiendo Por qué la gente Está diciendo Retrasen el juego Miren Para empezar Amigos Es una demo Ok La demo Pudo haberse Desarrollado Hace meses Y el juego Final Ya puede Que haya tenido Ya Ya incluidos Los Todos los arreglos De los bugs Y todo eso Así que Realmente No veo Por qué Se quejen De eso Puede que haya Errores de compatibilidad Con sus Computadoras Es muy probable Pero todo eso Lo van a arreglar En la demo final No tienen por qué Retrasar nada Está bastante bueno El demo Está muy bien hecho Y hasta ahorita No me ha venido Ninguno Ningún error Creo que es porque No sé Tengo la tecnología Más reciente En la computadora Pero Pues sí La verdad Vamos a activar Ya esta puerta Que ya le hemos Estado sacando Muchas vueltas Ok Ahí va la bola La verdad Es que el juego Está bueno Los bugs No me parece Que haya ningún bug Por ahora Más que la gente Desapareciendo Pero creo que Eso no es un bug Creo que eso Es intencional Ajá Oh wow Ok Que amigos Uy Transformación Mágica Gracias amigos Por celebrar Mi llegada Oh me están siguiendo No solamente Están celebrando Mi llegada Venga amigos El dragón El dragón El dragón Toma 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 Ay No lo he visto Ese no lo vi Ok Vamos a tratar De ya ir un poco Más rápido Necesito aquí El conejo Porque Ya llevamos Bastante tiempo Pero bueno La verdad Es que El juego Está bastante Bueno amigos O sea No hay tantos bugs Como para quejarse Y decir Eh yo Y esto Oh No hay tantos bugs Como para quejarse Y decir Que retrasen El juego Nope No me puedo subir Ahí Bueno vamos a seguir Ok Que tenemos algo Deprisa ya Venga por aquí Vamos a recoger Esta llave No se para que Vaya a servir Para esa cosa Que es Es un cerdito Volador Ah Y puede dar El centón Ok Ok Presiona Mientras Papá O sea Aparte puede volar Es un cerdo Que puede volar Miren Es un cerdo Que puede volar Bueno No vuela Sino que Planea Cae con estilo Cae con estilo Corre 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 Y a donde Llevamos esta cosa Oh Madre mía Hay que llevarla aquí No Me muero Me muero Ay Perdí mi poder Amigos Perdí dos Poderes Perdí de la planta También Bueno Es suficiente Con el conejo Y el dragón Yo lo sé ¿Puedo correr? Ah Pero no esa clase De correr Amigos La verdad Es que este personaje Podría estar en Smash Fácilmente Gracias Gracias Perdí al cerdito Así que no puedo Volver a hacer Estas cosas Tengo que irme Por acá Oh Marea un poco Sigue marea Un poquito Pero se ve bonito No me gustaría Que lo quitaran Solo porque marea La gente Se ve muy bonito Jefe Otro tipo Otro tipo Gótico Dragón Vamos Dispárale a esa cosa Que no le hace daño Ah No le hace daño Amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amigos No sé No sé cómo Lastimar Esta cosa No sé Si lo estoy Haciendo bien Toma Ya está Ok Si lo estoy Haciendo bien Solamente Necesito darle No puedo saltar Solamente Tengo que darle Después de Oh Qué resistente Qué resistente Ahí está Una máscara Menos Pollitos Al ataque Pollitos Al ataque Vamos Dale 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 Eso es Bien hecho Bien hecho Amigos Creo que estamos A punto De terminar El acto Dos Y con esto Se va a terminar El video Amigos Que está Bastante largo Ya Pero bueno Es que quería Jugar Gran parte De la demo No sé Si esto Ya la demo Completa La verdad No creo Tiene que haber Más Listo Hemos obtenido Otro corazón Bien jugado Amigos Bien jugado Qué está pasando Aquí Así Te termina El nivel Ok Proceso guardado Cinemática Creo Creo que aquí Vamos a terminar La demo Amigos Ajá Todos trabajando Todos trabajando Muy duro Pero qué preciosas Cinemáticas Amigos De verdad Me ha encantado El juego Me gustó Puede que haga una serie Completa en el canal Sobre este juego La verdad Se ve muy Muy bonito Y algo Ha venido a causar Caos En la tierra Oh no Las personas Están contaminando De sentimientos Negativos Amigos Sentimientos negativos Qué bonitos Personajes Wow Oh no 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 Oh no Es como muy parecido A lo que sucedía En Kingdom Hearts Que casualmente También es Square Enix Hay más Amigos Hay más Wow Supuesto Bueno Voy a tener que terminar Con el boss Hay que ir por la Te voy a disparar Te voy a disparar Y te voy a dar No salto No salto No salto No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar Porque soy el dragón Conejito Oye Este qué hace Ah claro Salta así Salta así Si necesito saltar Qué bien Toma Toma ya Toma ya Toma ya Con este vamos a poder Hay que tener cuidado Que va a saltar Hola Cambió De dimensión Completamente Ah y ahora Necesitamos al cerdo Necesitamos al cerdo Estoy seguro De que lo necesitamos Vamos 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 Wow 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 Que es eso Amigos Que es eso Amigos Que es eso Ay Voy a ponerme el cerdo Oh Fuego 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 Dragón No No Perdimos al dragón Amigos Perdimos al dragón Perdimos al dragón Esto es muy malo Voy a tener que atacarlo Desde aquí A cuerpo A cuerpo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Corre 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 Eso es Eso es Hay que seguir atacándolo Así Oh La luz Amigos La luz Cambio al conejo Cambio al conejo Cambio al conejo Porque con este Podemos correr Más rápido Uh Bolitas de energía Bolitas de energía Son tres Son tres Cambio Al cerdo Digo al Al Lobo Oh No Esto es muy malo Yo No puedo Con esto Me voy a morir Oh Está loco Péguenle 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 Oh No 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 Allá viene A ver ¿Puedes dejar de saltar Un momento? ¿Puedes dejar de saltar Un momento? Por favor Ahí está Perfecto Wow 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 Por fin amigos Lo hemos terminado Y yo creo que con esto Voy a terminar El video De la demo De la demo De la demo Se ve muy bueno La verdad Del juego Se ve Preciosísimo Y por fin Se ha reunido Con su padre ¿Era su padre? ¿Ese gigante Era su padre? La verdad Es que no he visto Ningún bug O sea Bueno Las criaturas Se desaparecen Pero yo no Consideraría Eso un bug Me agrada La idea De que todo Sea como Que una especie De musical Wow El papá Se dio una buena Vuelta ¿Eh? Que condición Tan buena Está muy bueno El juego Amigos No he encontrado Ningún bug Más que bueno Lo de que Los personajes Aparecen Y desaparecen Pero no creo Que eso Se ha considerado Un bug Creo que Eso es más bien Para poder evitar Que tú hagas Una colisión Que tú choques Con los personajes Cinemática final Ahora sí Cinemática final Final El padre Recuperó Su voluntad Para hacer las cosas Y todo Está volviendo A A A florecer A brotar Está Todo está volviendo A la normalidad Y así Es como Se ha salvado Al mundo Tadá Demo terminada Amigos Creo que ya Esta sí Es Ya terminamos La demo Así es Amigos Si le damos En continuar Esto ha sido Todo Creo que Esto ha sido La demo Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden Activar la campanita Y bueno Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Bye I I I I I I I I Gracias.